y había que presentar a una bestia parda que enseñamos link aquí abajo el vídeo de cómo la transformábamos casi en una bici de ciclocross siendo muy optimistas pero la cosa ha quedado tal que así aquí le hemos montado doble con lo cual aquí está clac 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 luego aquí le hemos montado esto que esto es muy de bici de paseo pero a tomar por culo entonces mira palpame bien y aquí lo que hemos hecho es montar unas 28 que son de paseo también y además van un poco flojas o sea que con esto con esto con esto y con esto esperemos que mañana vaya bien la cosa a no esperate que está al otro lado y y y listos dice que esto va a ser bonito porque el pavé es decir los adoquines están de clasificados de una a cinco estrellas una estrella es que es muy fácil y cinco estrellas es que es para matarse pues bien esto que veréis a continuación es decir este pavé por el que estamos pasando ahora es de cero estrellas es decir no cuenta ni tan solo como pavé y mira 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 o sea que si esto no cuenta como pavé imagínate como coño tiene que ser de cinco estrellas venga 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 aquí empieza ya lo que vendría a ser el terreno interesante mira es para que aquí hemos venido a petarlo bueno a petarlo o a petar las ruedas roger que pasa vale a ver pero pedro tú no lo habías hecho ocho veces para hacerla ocho veces vas un poco perdido es ah vale en sentido contrario y tan contrario bueno al menos las vistas merecen la pena tú ostia palomar ya estás echando una meadita para alimentar el río no vas a empezar mañana sin rueda pero lo más importante todas las gafas de playa la madre que parió al diablo y esto es sólo dos estrellas y mira hostia o sea aún quedan tres estrellas cuatro estrellas y cinco estrellas como lo ves esto lo veo y uff y no lo veo has visto que te ha traído de reportero de bici de montaña y es el que más pega nos está dando nos está dando cuántas estrellitas tiene este tramo este de dos o de tres es fácil este es fácil la madre que parió al diablo esto no es nada pero aquí no puedes ir ni de coña no oye y lo difícil como es entonces esto es una manita hostia esto está bonito atención que esto promete tramo de 1,4 con dos estrellas que es lo que acabamos de hacer lo hemos hecho lentos y ya tenemos el primer pinchazo Rogelio ¿qué pasó? ya estamos ¿ya suelo empezar? ya estamos esto es por las gafas de playa gafas playera a ver si va a ser verdad que la historia esta del gafe del san juan es cierto que el sitio donde voy cenizo clac mirar horarios de trenes para mañana por la mañana once y media tren a parís y me paso una mañana en parís acojonura y que den por culo al pavé porque el título del artículo ya lo tengo la parís rubé y su puta madre eso está clarísimo jajaja el palomar de los cojones a ver perico mañana yo quiero trincar una gopro aquí e ir grabando todo pues la puedes poner creo que si y grabarás todo lo que no quieras porque grabar vas a grabar claro le das al botón record ese al rojo sí y grabarás pero lo que la cámara quiera no lo que tú quieras pero bueno pero me va a aguantar aquí hombre claro caerse no creo que se caiga está bien sujeta pero tú que vienes a grabar algo o a grabar lo que dios quiera lo que dios quiera entonces perfecto por quien me has tomado mi por un filmmaker no hombre no yo pongo y entonces le doy al botón de google de hoy voy a tener suerte y lo que salga si no te vas a poder soltar de mano dale a grabar de chalida y ya está Arenberg 2,4 3,7 ah el posterior Arenberg si y es 4 estrellas si este es 4 estrellas por la longitud más que por la dureza esto es subir como el Everest con oxígeno es como no subir venir a Paris-Roubaix con esta bici es nada no vale para nada esto tendrá que volver eso se llama envidia Rouget ya lo ves que vas con una bici de cobarde bueno bueno mañana veremos después de la producción a ver quien puede andar y quien no el ganaje ojalá haga bici de agua a ver sin manos y como me caiga sin dientes anda que no vale tú que si no se dan de noche venga go go si tu agarras fuerte el manillar muy fuerte dices me voy a caer te vas tragando toda la vibración la vibración la transmites a los hombros al cuello y con el paso de los kilómetros les gasta mucho es mejor no agarrar tan fuerte el manillar aunque parezca precisamente lo contrario y dejar que el manillar te vibre la mano con lo que la vibración la absorbe la bici y el cuerpo no absorbe esa vibración tú vas en todo momento pedaleando haciendo fuerza con los cuádrices para mantener el control pero la vibración dejas que sea la bici y el carbón de la bici que la absorbe bueno chavales yo he disfrutado como en el ano he hecho el friki me he puesto ahí jodido mañana vamos a temblar pero para acabar me he pegado una vuelta aquí al velódromo que lo he hecho bien eh lo he hecho bien porque no me he matado pero esto hay que probarlo y aquí justamente aquí es donde mañana es la llegada y el podium de la Paris Rube coño pensaba que ibas a grabar un país y iba haciendo mirada perdida de Faker pues aquí se acaba mañana la cosa y esperamos que vaya bien porque va a ser larguito vamos a acabar con temblores pero hostia ahora entiendo por qué la llaman la clásica de las clásicas o el infierno del norte venga vamos vamos coño que estamos haciendo un reportaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver